Buenos días. Empezamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han visto varios expedientes. Se ha dado luz verde a varios expedientes de actuaciones en las diferentes consejerías. El primero e importante ha sido el conocer por parte del Consejo de Gobierno precisamente cómo en los próximos cuatro años la Junta de Castilla y León va a destinar más de 26 millones de euros a la atención temprana en nuestra comunidad autónoma. Como saben, un asunto de especial trascendencia por cuanto afecta a los niños más pequeñitos, a los menores entre cero y seis años, y es un tema en el que la Administración autonómica viene trabajando de una forma absolutamente integrada y buscando siempre la atención al menor lo más personalizada posible y en su entorno familiar. Por lo tanto, está vinculada a esta actuación a una estrategia global en la que participan tanto la Consejería de Sanidad como la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Educación. En esta estrategia en la que se viene trabajando de coordinación, como digo, interadministrativa, actúan más de 500 profesionales especializados en la materia, en las diferentes fases y en función de las necesidades que en cada etapa puedan tener estos menores. Estamos hablando de una atención a cerca de 4.300 niños y niñas en nuestra comunidad autónoma en este desarrollo del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que es en el que se integró Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad, en el que se enmarca la atención temprana en Castilla y León. De esta forma, las tres consejerías que se ocupan de la atención temprana lo hacen la de Sanidad, lógicamente, de 0 a 6 años, la de Familia e Igualdad de Oportunidades, de 0 a 3 años y de 3 a 6 ya en el ámbito escolar para los que están escolarizados. Si no los tuvieran, lógicamente, se mantiene esta atención por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Siempre, como digo, con un abordaje absolutamente global e integral. Incluso se pusieron equipos en el territorio, equipos rurales para garantizar esta atención. 26.037.905 euros para poner en marcha todas estas actuaciones en las que los primeros datos creo que son importantes de destacar en cuanto a las actuaciones de atención temprana realizadas desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, contando con los equipos del medio rural itinerantes y con las entidades colaboradoras, están trabajando 134 profesionales que conforman 21 equipos en el territorio. En 2016, los niños atendidos a través de estos equipos, de estos profesionales de la Consejería de Familia, a través de la Consejería de Familia, fueron 3.130, un 13% más que en el ejercicio 2015, con las diferentes terapias y actuaciones que se incluyen dentro del programa de actuación. Estamos hablando, además, de que estos equipos itinerantes en el medio rural, el 78% de los casos que se atienden son detectados y derivados por el sistema sanitario y el 56% por pediatría y atención primaria. Esto pone de evidencia la importancia de trabajar de forma integrada pensando en el menor y con independencia del gestor administrativo. En materia educativa, en la atención temprana desde la Consejería de Educación, son 36 los profesionales en estos equipos de atención temprana, orientadores educativos, profesores técnicos de servicios a la comunidad, maestros de educación del lenguaje. Estamos hablando de que realizaron el año pasado atención a 1.151 niños de 3 a 6 años. Por lo tanto, se atendió a aquellos que tuvieron necesidad. La Consejería cuenta con estos 36 profesionales en equipos de atención temprana, como he dicho, y además con 88 equipos de orientación y evaluación psicopedagógica, formados en este caso por 282 orientadores educativos y 90 profesores técnicos de servicios a la comunidad, lo que conforman un total de 372 profesionales que se unen a los 36 equipos, como señalábamos anteriormente. Este es el informe que ha presentado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, en coordinación, lógicamente, como se dijo, con la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado también otros tres expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno en materia de prevención y asistencia de la drogodependencia en nuestra comunidad autónoma. El primero de ellos para destinar cerca de 3,5 millones de euros e impulsar el desarrollo de programas de prevención y asistencia en el consumo de drogas en el ámbito local. Se trata de 33 entidades públicas y privadas beneficiarias que gestionan los 13 centros específicos de primer nivel para todo tipo de drogodependientes, 17 asociaciones de alcohólicos rehabilitados, 11 centros de asistencia ambulatoria a drogodependientes, 7 centros de día, de los cuales uno, además, es específico para pacientes alcohólicos, 8 comunidades terapéuticas y dos centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos, 67 centros y servicios incluidos en el Plan Regional de Drogas. Como digo, estas tres entidades públicas lo desarrollarán. El año 2016, a través de estos programas de prevención y asistencia, se han atendido a 10.871 personas que, por lo tanto, han tenido una respuesta inmediata a sus necesidades. En segundo lugar, la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades también ha presentado para su aprobación un expediente para financiar el desarrollo de planes locales sobre drogas en Castilla y León a través de ayuntamientos y diputaciones. Se trata de una financiación, en este caso, como decía, de 338.692 euros que servirá para desarrollar y financiar estos planes locales de drogas a través de los 14 planes municipales y 8 planes provinciales. En el ejercicio 2016 participaron en estos programas 2.781 padres y madres y 823 hijos e hijas. Y el cuarto de los expedientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha sido para aprobar el destino de 61.250 euros para financiar actuaciones en materia de drogodependencias en el ámbito laboral, en este caso, a través de los agentes económicos y sociales, realizando campañas de sensibilización e información y talleres de prevención sobre drogas en el ámbito laboral fundamentalmente. La Consejería de Educación ha presentado un expediente para su aprobación por el Consejo de Gobierno por el que se invierten 1.868.578 euros para permitir la ampliación del Colegio de Educación Primaria Antonio Machado de Burgos. Se trata de un centro de educación infantil y primaria en el que hay 27 unidades, una media de 600 alumnos matriculados, y con esta inversión podrá ampliar cuatro unidades más. La inversión prevista, si le sumamos todo lo que son los gastos de ejecución y honorarios de obra, ascendería a más de dos millones de euros y está previsto que la obra se realice en todo el año 2018. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación por el Consejo de Gobierno la contratación del desarrollo de un sistema de autotriaje sanitario que se pretende que esté operativo en el año 2018, para lo cual se habilitan 800.000 euros que permitirán contratar durante un año un sistema destinado a orientar a los pacientes sobre sus posibles síntomas y el nivel de urgencia asistencial de los mismos. Se avanza, por lo tanto, en lo que es el uso de las tecnologías que redunden en una mejor asistencia y un mejor conocimiento también de los pacientes de sus síntomas. Se trata de la cofinanciación en un proyecto FEDER en la que está la Consejería de Sanidad a tal fin. Además, se han presentado para su aprobación dos expedientes referidos a centros hospitalarios del área de salud de Valladolid Este. El primer, en conjunto, un importe de 479.368 euros referidos a dos contratos. El primero de ellos, en el que se aprueba el suministro de frutas, verduras y hortalizas por 214.080 euros durante un año para atender la elaboración de comidas para los pacientes de este complejo hospitalario y el segundo de 265.287 euros destinados al hospital de Medina del Campo, en este caso para servicios de mantenimiento, vigilancia sobre diversas instalaciones técnicas. También la Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación un expediente vinculado al área de salud segoviana, 269.000 euros por el que se va a poder atender durante un año las necesidades de dispositivos de punción de los centros de la Gerencia Regional de Salud y de 216.336 euros destinados al hospital Río Ortega para satisfacer las necesidades de hostelería durante un año con distintos víveres congelados. Por lo tanto, expediente de 485.000 euros en su conjunto para suministros en las Gerencias de Asistencia Sanitaria de Segovia y del Hospital Universitario Río Ortega, en Valladolid. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación una inversión cercana a los 250.000 euros para suministro del material necesario en los programas de prevención y erradicación de enfermedades en la cabaña ganadera de Castilla y León. Es interés de la Junta de Castilla y León el avanzar en todo lo que es la sanidad animal de cara a las ventajas competitivas que tiene a la hora de ocupar espacio en los mercados y reducir, por lo tanto, la prevalencia de los diferentes problemas que puede tener la cabaña ganadera en las diferentes patologías. Con esta actuación se adquieren 1.698.000 unidades de extracción de sangre que permitirán hacer las analíticas correspondientes, como digo, para garantizar la sanidad de animal en nuestra cabaña. Finalmente, la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación una subvención a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez por valor de 60.000 euros para fomentar la lectura entre los lectores más desfavorecidos, es decir, hacer campañas de promoción de la lectura y también de lectura fácil entre aquellas personas que más problemas tengan, también difundir el respeto a la propiedad intelectual y los derechos de autor. Estos han sido los expedientes presentados por el Consejo de Gobierno y aprobados por el Consejo de Gobierno y, además, les quiero comunicar que, a petición propia, el presidente de la Junta de Castilla y León va a solicitar comparecer ante la Comisión de Economía y Hacienda en relación a las informaciones que sobre la querella de la Fiscalía Anticorrupción en materia eólica hemos conocido a través de los medios de comunicación. Ustedes saben que la Junta de Castilla y León, desde el primer momento en que tuvo información por los medios de comunicación de que esta querella existía, que la Fiscalía Anticorrupción tenía una querella, nos dirigimos precisamente a la Fiscalía para poder tener este documento. Una vez conocido también por los medios de comunicación que esa querella estaba en este momento en un juzgado de Valladolid, en el número 4, nos hemos dirigido al juzgado número 4 en dos ocasiones para podernos personar y que se nos diera acceso a este documento. En cualquier caso, en este momento lo que se está planteando es un estudio, tanto jurídico como desde el punto de vista técnico y fiscal, sobre el recurso, sobre la no admisión de la personación de la Junta de Castilla y León y, con independencia de eso, lo que sí que les anticipo, como digo, es que el presidente, a petición propia, va a solicitar comparecer ante la Comisión de Economía y Hacienda lo antes posible. En este sentido, solicita comparecer ante la Comisión de Economía y Hacienda. El presidente regional del partido, Alfonso Francesc Mañueco, ha dicho que sería conveniente que se retomase la actividad en la Comisión de las Eólicas. ¿También podría el presidente solicitar su comparecencia en esa comisión si se retoma realmente la actividad? La Comisión de Investigación forma parte de lo que determinen los grupos políticos, lo que quiere hacer el presidente y, además, como digo, a petición propia. Es, sin esperar más resoluciones o más cuestiones, con los datos que tenga, comparecer ante la Comisión de Economía y Hacienda, que es quien entiende en orden lógico en el Parlamento de estos asuntos, lógicamente, en relación al tema que nos ocupa. Sí, siguen sin tener la querella y, en caso de que no la tengan, era el argumento que nos daban hace un par de semanas para, precisamente, no comparecer. No sé qué es lo que ha cambiado. Pues, mire, que vemos que el tener la querella oficialmente es complicado. Sabemos que circulan documentos y, lógicamente, incluso la respuesta del juzgado es alentadora, porque viene a incidir en lo que nosotros ya habíamos deducido de lo que leíamos en los medios de comunicación. Pero, en este caso, ya no es una interpretación, ya no es que lo diga la querella de la fiscalía, ya no es que nosotros digamos o dejemos decir. Es que el juez ha determinado, cuando ha establecido esta resolución de no admisión de la personación, es, precisamente, que no hay perjuicio para la Hacienda Pública ni para los intereses de la comunidad autónoma. Por eso, precisamente, no se admite la personación de la Junta como nosotros queríamos personarnos, como acusación particular. Y, entendiendo que, quizá, en alguno de los delitos vinculados a los asuntos fiscales, como podía ser el IRPF, la Junta de Castilla y León podía entenderse perjudicada. Lo que dice expresamente la juez es que la Junta no es perjudicada. En este asunto, y que, por lo tanto, no se admite la personación. Y, además, me van a permitir, porque hace un repaso interesante por los diferentes delitos de la querella. Claro, hay que tener en cuenta que la juez ha podido analizar la querella oficial. Nosotros no hemos tenido acceso a ella, aunque circula, como todos saben, por los correos electrónicos. Es que, si vemos claramente por qué se ha denegado la personación, una vez estudiado por la juez, yo creo que profundamente, el contenido de la querella, lo que determina es que, en cuanto a los delitos de cohecho y prevaricación, no puede concluirse que la comunidad tenga condición de perjudicado a la vista del escrito de la querella. Eso lo dice literalmente. En cuanto a los delitos, al delito del blanqueo de capitales, determina exactamente lo mismo. A la vista de la querella, no se ven afectados los intereses de la comunidad autónoma. Y, en el tercero, en cuanto a los delitos de cohecho y, perdón, contra la hacienda pública, es más explícito que en el resto de los delitos. Y lo que establece es, literalmente, si tenemos en cuenta los hechos narrados en la querella, y habla de declaraciones de renta, no se vería afectado, en principio, la hacienda de la comunidad autónoma, pues los hechos se refieren a declaraciones de la renta, tributos o actuaciones de ámbito estatal y no autonómico. Y determina la posible perturbación causada, lo es en relación a la actividad recaudatoria del Estado y no la de la comunidad autónoma. Es decir, la juez determina que ni hay perjuicio, de la lectura de la querella se deriva, que ni hay perjuicio para la hacienda pública ni la comunidad autónoma tiene por qué personarse porque tampoco lo hay para los intereses de la comunidad autónoma. Por lo tanto, ante esta situación, lógicamente, el presidente lo que quiere es, en relación a este tema, ir a la Comisión de Economía y Hacienda, que es el marco parlamentario habilitado, para cuanto antes ponerse a disposición. ¿La jueza abría la puerta que se presentaran como acusación popular? No sé si ya se la han planteado. Pues, mire, es curioso, porque nosotros lo que hemos intentado es, lógicamente, personarnos como acusación particular. Es verdad que, además, en este caso, y como acusación particular, lo interesante es que la comunidad autónoma, si está afectada y si tiene intereses, lógicamente necesita el acceso a la querella y puede defender los intereses de la comunidad autónoma. En este caso, es que la acusación popular es la defensa de lo público, de la defensa del interés público, y eso, precisamente, corresponde al Ministerio Fiscal, con el que siempre hemos colaborado y vamos a seguir colaborando. Por lo tanto, desde luego, lo que nuestro planteamiento ha sido y sigue siendo si hubiera perjuicio para la comunidad autónoma, estar personados como acusación particular para poder defender los intereses de la Administración. Pero es que la acusación popular realmente es la Fiscalía quien hace esta defensa del interés público. Lógicamente, lo que no queremos tampoco es inmiscuirnos en la labor de la Fiscalía y que se retrase en los procedimientos por aumentar el número de litigantes en el proceso. No queremos, sino todo lo contrario, queremos que sea lo más ágil posible. Por lo tanto, entendemos que la colaboración va a ser absoluta con la Fiscalía y es lo que determina la acusación popular. Sí, perdón, yo no he entendido muy bien esto que acaba de decir usted, porque la jueza dice que precisamente en los delitos de coche y prevaricación es el Ministerio Fiscal quien ya defiende, pero no lo hace incompatible con la acción popular que sí se puede ejercer. No, no, no es incompatible con la acción popular. Por eso que la jueza les invita a que ejerzan la acción popular. Que existe esa posibilidad, claro que existe, en el ordenamiento jurídico existe. Pero en el caso de acusación particular, lógicamente, la diferencia está en que se puede intervenir y se puede solicitar el resacimiento de un daño producido y como acusación popular no podemos más que hacer seguimiento, estar de invitados. Entonces, pensamos que el Ministerio Fiscal tiene capacidad suficiente y así no se puede dudar de ello y que no apoyaría ni contribuiría a aclarar más las cuestiones que queremos que se diriman cuanto antes porque a la vista de los hechos, desde luego, sí es cierto todo lo que aparece en medios de comunicación que deriva de la querella, la situación es grave. Queremos que se resuelva. Queremos que cuanto antes el tema quede aclarado en sede judicial que es donde tiene que quedar aclarado. Por lo tanto, nuestro interés era por si hay perjuicio para la hacienda pública la juez ha determinado que no hay perjuicio para la hacienda pública. Nosotros lo podíamos intuir cuando leíamos la información de los medios, incluso lo hemos argumentado porque así parecía que era. Ahora no es que lo parezca o que esté en la querella, es que la juez directamente nos ha dicho que de la querella no se deriva ningún perjuicio ni para la hacienda pública ni para los intereses de la comunidad autónoma. Y por eso no nos da por personados. ¿Entonces se puede entender que renuncian a presentar recurso ni apelación ante la audiencia provincial? No, no, no. Lo que estamos haciendo ahora mismo es estudiar la posibilidad, les he dicho, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico. Hasta mañana no acaba el plazo para presentar ese recurso de reforma y por lo tanto pues estudiará para decidir cuál es el planteamiento. No sé, el anterior hace dos consejos, creo, nos hablaban del honor, de la imagen de la Junta, no sé si esos mismos argumentos sirven para decantarse por volver a recurrir y volver a intentar personarse. Y una cuestión a mayores, no sé contra quién dirigirían esa acusación si nos puede concretar. Vamos a ver, es que ya nos personamos diciendo que no conocíamos los términos, que necesitábamos conocer la querella para poder defender y saber qué es lo que teníamos que defender y si éramos perjudicados y se nos denegó. Pero ante eso ya hubo un segundo escrito de personación entendiendo que como habían salido más informaciones públicas podía haber un perjuicio para la hacienda pública derivado de los ingresos del IRPF, de alguno de los delitos fiscales que se contemplaban en la propia querella. El juez ha entendido que ni siquiera como delito fiscal hay perjuicio para la hacienda pública. En este momento lo que se está haciendo es estudiar por parte de los jurídicos, por parte de los técnicos el asunto y ver y mañana se decidirá el plazo hasta mañana, por lo tanto, se está estudiando el tema. Lógicamente, nosotros lo que hemos hecho es, en el mismo momento en que lo hemos conocido, intentar tener el documento oficialmente, porque es lógico, la Fiscalía Anticorrupción no nos ha contestado, el juzgado ya nos ha contestado dos veces y teniendo en cuenta que además la última solicitud de personación iba redactada exactamente en los mismos términos que en los de la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado sí que se le ha admitido la personación porque se entiende que esos delitos contra la hacienda pública sí que pueden afectar a la hacienda del Estado. Sin embargo, a la Junta de Castilla y León no se le ha admitido la personación porque, se lo he leído textualmente, entiende que no hay perjuicio para la hacienda de la Comunidad de Castilla y León. Lo hemos venido diciendo del proceso administrativo que se ha seguido en la tramitación y que se puede conocer con los datos de la Comunidad Autónoma es correcto. De los presupuestos de la Junta no ha salido un euro para este asunto y ahora lo dice la juez. Creo que realmente está corroborando lo que nosotros sospechamos pero hemos insistido porque creo que era nuestra obligación intentar tener el documento y estar personados por si hay algún perjuicio de todo esto. se pudiera derivar algún perjuicio para la hacienda pública. La juez también determina que si en algún momento del procedimiento se viera que pudiera haber este problema o algún punto en el que podía estar perjudicada la comunidad nos vuelven a dar la posibilidad de personarnos. Por lo tanto, eso es lo que se deriva del auto que hemos conocido. Lo están estudiando técnico y jurídicamente y creo que lo importante es que con independencia de que ya tengamos o no la querella de lo que ocurra. El presidente de la Junta insisto porque es importante a petición propia quiere comparecer ante la Comisión de Economía y Hacienda en relación a este tema. En formato de la comisión algún grupo de la oposición había pedido que se compareciera en pleno. No sé si los motivos para que el presidente prefiera elegir comparecer en una comisión. Porque es lo que determina la normativa y el procedimiento racional. Cuando comparece la consejera de Agricultura con un tema de Agricultura comparece ante la Comisión de Agricultura. Cuando comparece la consejera de Agricultura y me pongo por ejemplo a un tema de presupuestos comparece ante la Comisión de Presupuestos. En este caso comparece el presidente de la Junta para un tema relacionado con Energía y Economía e Industria y lógicamente lo hace ante la comisión de la que se ha dotado el Parlamento para entender de estos temas. Y además cuanto antes como le estoy diciendo. Yo quisiera preguntarle por la trama solar que se va a juzgar en Zamora dentro de unos días y bueno cuál es la opinión desde el punto de vista de que la Junta no se ha personado en esa causa que podría ser un poco el antecedente de la trama eólica. Bueno, creo que son temas absolutamente diferentes y bueno pues hace creo que diez años que apareció este asunto lógicamente no hay ningún alto cargo acusado hay algunos les ha pedido que vayan como testigos y a dar explicaciones y lo que hace falta es que esto se resuelva también cuanto antes no parece diez años parece un poco largo para que se resuelvan este tipo de asuntos sabemos que bueno pues es así y lógicamente bueno hay que actúe la justicia y se resuelva cuanto antes He contestado antes a lo que preguntaba de contra quién dirigían las acusaciones dado que se personaron como acusación contra quién hubiera tenido actuaciones que hayan perjudicado a la hacienda pública del proceso se derivará hay veintiuna personas en ese proceso es el juez el que va a hacer la instrucción y lógicamente luego se juzgará si de todo eso se deriva que alguna de esas personas ha causado un perjuicio en la hacienda pública pues está claro pero es que está empezando el proceso en este momento ¿no? ¿Qué les parece que el Partido Popular quiere activar de nuevo la comisión de las eólicas cuando se había defendido que hasta que no acabase la instrucción judicial era mejor no viviendo Eso forma parte de las decisiones de los partidos políticos y entiendo que lo estén hablando entre ellos Le quería preguntar sobre la petición que ha registrado el PSOE esta mañana en la Consejería de Economía sobre la opacidad para informar de las sedes comerciales que ha tenido la Junta y quería comentarle quería saber también por qué nunca se ha informado sobre la sede comercial que hubo en Panamá y también por la sede de Miami Mire cuando se ha registrado esta mañana la solicitud pues estupendo ¿no? que se soliciten y también incluso que además de solicitarlo se sepa que la Junta de Castilla y León contesta a todas y cada una de las solicitudes que se plantean desde los diferentes grupos parlamentarios de hecho mire de las casi 10.000 solicitudes iniciativas que se han que se han presentado en esta legislatura son muchas más las que vienen de otras legislaturas y que contestan técnicos y profesionales de todas y cada una de las consejerías más del 80% están contestadas pero es que el resto están todavía en plazo es decir que se contesta en plazo a todo lo que se solicita lo que sí es cierto es que hay que trabajar y se da acceso a la documentación si la documentación es amplia es porque hay personas que han trabajado ampliamente y el control administrativo demuestra que los expedientes tienen cumplimentado todos y cada uno de los trámites que están establecidos pues fíjese si es curioso que más de 226 peticiones de documentación todavía no se han venido a consultar es decir cuando hay documentación se solicita documentación y la información es amplia y es difícil de mover o hay problemas para el desplazamiento de la propia documentación se le da la posibilidad al grupo parlamentario correspondiente a que venga a hacer la consulta a las propias oficinas bueno pues de las 332 en este momento están pendientes 226 es porque no se han venido a consultar a pesar de hacer el ofrecimiento creo que lo importante realmente es ser rigurosos la administración ofrece la documentación parece que es razonable que quien tenga que extraer de ahí los mensajes hacer el análisis de lo que considere y en el sentido que considere sea precisamente el grupo que lo haya solicitado por lo tanto yo creo que desde luego no creo soy consejera todo se contesta en plazo todo se contesta en plazo y se da la alternativa cuando hay que consultar la documentación de que se venga a consultar incluso se ponen técnicos para que apoyen a la persona que viene a consultar esta documentación creo que es importante que esto se sepa que son más de 10.000 casi 10.000 las iniciativas parlamentarias que se han planteado y que en este momento el 19% están pendientes de contestar pero en plazo perdón es que no me ha contestado sobre el asunto de la sede de Panamá la Junta negó por escrito su existencia la constructora Ranzacinas ha confirmado que existía una oficina en Panamá y también hay un contrato para una oficina en Miami ¿por qué nunca se informó de esas oficinas? ¿hay alguna razón? Sí porque son mecanismos de negocio para trabajar en el exterior vamos a ver se ha contestado y además contestó incluso el anterior consejero en preguntas escritas la actividad de todas y cada una de las oficinas estables que hay en diferentes países el sistema para poder ayudar a las empresas a comercializar en el exterior es diferente en cada uno de los países hay países en los que efectivamente hay un convenio con una empresa tractora que en ese país ayuda a otras a mejorar la comercialización hay modelos en los que están en la sede de la embajada correspondiente hay modelos de lo que se trata es de buscar la mejor alternativa en cada uno de los países la que más se ajuste además a las características de ese país y si hay posibilidades de que una empresa de la comunidad que ya está allí instalada ayude a otra pues se habilite esa posibilidad lo que sí que es importante y creo que debemos poner en valor es que tanto las exportaciones a Miami como las exportaciones a Panamá se han multiplicado por cinco y esto sí que es fruto del trabajo que ha hecho en su momento SCAL como ente que trabajaba para garantizar a las empresas que podían implantarse en aquellos países en los que pudiera ser razonable pero fíjate fíjese perdón en Estados Unidos han pasado el volumen de exportaciones de 2007 ahora de 80 millones a 386,7 de algo habrá servido el trabajo de la administración en un modelo o en otro le puede gustar más el modelo administrativo a unas personas que a otras pero el modelo es administrativamente correcto se ha trabajado y se ha conseguido lo que era el objetivo que es que aumente las exportaciones a estos países porque hay capacidad por parte de las empresas y a Panamá se multiplicaron por 5 de 4.000 de 4.000 euros a más de 21.000 por lo tanto estamos hablando de millones por lo tanto es un crecimiento que yo creo que justifica de sobra el que haya personas que estén apoyando la exportación en estos países y el modelo es en cada país el que se considera más oportuno y más viable pero porque se negó por escrito es que esa es la porque las preguntas tienen que ser siempre se responde a lo que se pregunta otra cosa es que la pregunta no sea la que se quiere hacer y por lo tanto la respuesta se corresponde a la pregunta no a la voluntad o a la intención del que está preguntando es así y igual que yo he tenido que explicar que escal es escal y no era administración ni se puede negar el informe del Consejo de Cuentas lo dice pero bueno es la pregunta era si había oficina comercial ustedes niegan que exista una oficina comercial jamás se habla de esa oficina comercial y resulta que sí que hay una oficina comercial en Panamá y usted me está dando datos de esa oficina comercial no le estoy dando datos de cómo gracias a un convenio con una empresa que estaba allí existió eso es una oficina comercial o si usted quiere es una oficina comercial no 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 yo creo que ya yo creo que ya que está respondido el tema gracias ¿alguna cosa más? Sí sobre uno de los acuerdos que me queda la duda el tema este del triaje no sé si nos puede explicar un poco en qué consistiría eso me refiero entiendo que es una aplicación o lo que sea y para que los ciudadanos supongo que habría personal atendiendo ese tipo de demandas si estaría vinculado si estaría vinculado el 1-1-2 es una es un sistema novedoso lógicamente además es un proyecto como digo FEDER en el que de lo que se trata es de que con una aplicación informática y los criterios establecidos el propio paciente a través de de esta aplicación pueda hacerse un autotriaje es decir determinar con más precisión el nivel o el problema de salud que pueda tener lógicamente aparte es un proyecto piloto como le digo que se empieza a trabajar ahora por lo tanto veremos los desarrollos Sí, consejera sobre la interprofesionalidad de la patata terminó el plazo para la constitución el pasado 15 de mayo yo no sé cómo está el asunto si se da por perdido el proyecto o qué futuro tiene pues realmente depende de los propios profesionales del sector que son quienes tienen que otorgar a las opas su representatividad la administración lo único que puede hacer es promoverlo lógicamente lo que intentamos es ayudar a las organizaciones profesionales agrarias y ayudar a las cooperativas a tener ese 51% de personas y de hectáreas y profesionales que las representan que son responsables que son titulares de ellas y otorguen a las opas la capacidad de representarles en la interprofesional no han conseguido esta representatividad en este momento del total que sería necesario estamos en un 27,3% y en un 31,6% de la superficie válida por lo tanto queda todavía trabajo por hacer yo creo que las organizaciones profesionales agrarias lógicamente tendrán que seguir hablando con los cultivadores de patata y conseguir que confíen en ellos y les otorguen esta representatividad que es de lo que se trata y Street